Big J Beats 1 Big J Beats 1 La mamita brígida Esta suerte nena nunca rígida Conmigo mala y nunca tímida No fue malo oscuro esta intímida Le gusta pegadito pegadito Que cuando la guapa yo te lo quito Te encanta porque sabes no me quito Te beso y como un carmen de grito Quisito un delito sería no comerte Contando la hora pa' volver a verte Hasta que esto me proponga bien, está de fuerte Me voy a comer, tú lo voy a comer Cuando querimos y después de las doce Después de fumar y bajaron un goce Ella me pidió hacerlo en todas las poses Cuando me jagueo pa' que sienta el roce Cuando querimos y después de las doce Después de fumar y bajaron un goce Ella me pidió hacerlo en todas las poses Cuando me jagueo pa' que sienta el roce Se toman los shots, me llama si está hot Y eso que nos da igual si es que no hay ni alcohol Pon un perreo sucio, sube la tensión Tú lo mueves, let's go, tú lo mueves, let's go Se toman los shots, me llama si está hot Y eso que nos da igual si es que no hay ni alcohol Pon un perreo sucio, sube la tensión Tú lo mueves, let's go, tú lo mueves, let's go Que nadie le copia como Farruko dando chabería en phone Te la paso a buscar, nos fumamos un flote Pa' que se me monte ya ready pa' el galope Después de la huya va a llegar hasta el gope Va a llegar hasta el gope Después de la huya va a llegar hasta el gope Va a llegar hasta el gope Después de la huya va a llegar hasta el gope Después de la huya va a llegar hasta el gope Después de la huya va a llegar hasta el goce DAdd a когда los 90 metros,if calculus,te la vie La huya va a llegar hasta el gope Lelóped